No, me da ganas de volcarla cuando pierdo nomás, pero... Escuchá, y se reconoce, se reconoce que es... Es Inostrosa, así que... Es enojona. Llena de bromas y risas. Así de cercana es la relación entre Paris Inostrosa y su sobrina Aranza. Una familia unida por el esgrima. Si le suena el apellido es porque el legado es importante. No es una ni dos, sino que tres generaciones de tiradores. Un camino que inició Juan Inostrosa en Montreal 1976. Que continuó Paris compitiendo en cuatro Juegos Olímpicos junto a su hermano y entrenador, Luciano. Ahora, Aranza, hija de este último, quiere escribir su propia historia. Una relación tío-sobrina que se nutre de confianza y consejos, aunque siempre marcando distancia. Yo tenía la cabeza muy loca, muy metida, y para mí la cosa era demasiado efusiva. Entonces, de repente, cuando uno lo expresa, puede pasarse para el otro lado. Y eso es lo que siempre trato de evitar, entre comillas. Por eso no lo molesta tanto, pero tiro el mensaje. Si lo agarra o lo agarra, es cosa de ella. Y claro que lo ha tomado. Con 23 años, ya es campeona suramericana. Se colgó el oro de Florete en Asunción 2022 en una final chilena ante Catina Proestakis. Es mi mayor logro en mi carrera deportiva, así que súper feliz. En realidad, cada vez que me acuerdo, como que sonrisa en la cara, inmediatamente. Obviamente, el tío no pudo quedar al margen. Y es que el trayecto es largo y tiene un modelo a seguir. París dijo presente en los Juegos Olímpicos de Atlanta, Atenas, Beijing y Londres. Aranza siguió desde muy pequeña las actuaciones de uno de sus ídolos. Recuerdo de haber estado como chequeando los resultados, más mi mamá y mi papá en realidad, que después me comentaban a mí. O a veces estaba en el colegio y me avisaban cómo le había ido. Entonces, la verdad es que estábamos pendientes. Con tremendos logros deportivos de su tío, la idea es continuar con ellos. La joven esgrimista quiere estar en una cita de los cinco anillos. Por lo pronto, el objetivo es Santiago 2023. Y para eso, hay que escuchar la voz de la experiencia. París consiguió cuatro medallas en Juegos Panamericanos. Y es el momento de que uno tiene que entregar todo, todo al 100%. No entra duda en esos días de competencia y son torneos muy lindos. Ganas de prepararme, de estar aquí, imaginarme la instancia como yo parándome sobre la pista. Ya es como, no sé, me genera algo en el cuerpo. La familia inostrosa y la pasión por el esgrima. Generaciones que estarán unidas en la pista cuando Aranza representa a Chile en Santiago 2023. Con el florete en la mano, buscará continuar con el legado y subirse nuevamente a un podio panamericano.